Pueblo de México, ¿qué está atrás del interés de este punto de acuerdo? El dinosaurio se rehúsa a morir, pese a que ya se acabaron el país. Somos una generación que los hemos padecido y no estamos dispuestos a que nuestros hijos y las próximas generaciones también los padezcan. Ahora, ustedes, PRI y PAN, han entregado el territorio nacional y hoy somos, con López Obrador, la opción para cambiar la política social, económica de este país. Eso es lo que está atrás de este punto de acuerdo. Han entregado y solamente de 30 a 40 familias se han beneficiado de ello, que son ahora las familias que tienen las telecomunicaciones, que tienen las petroleras, que están en los contratos del gobierno, que está IGA, OHL y todo lo que ustedes les solapan. Por ello, para el PRI es una fijación de tener a quien garantice el cambio verdadero en este país. Han hecho de todo para frenar a Andrés Manuel. En 1988, Carlos Salinas tomó por asalto la presidencia de la República y de ahí se instaló el neoliberalismo. En el 2006, Felipe Calderón, en forma burda, se robó la presidencia y todavía tuvo el descaro de decir, hay gasido como hay gasido. En el 2012, Peña Nieto compró una presidencia y desde entonces incurrió en delitos con delitos que no ha parado, robándonos a la izquierda, al pueblo de México, la decisión de cambiar el destino de este país. Desde entonces, el PRI no duerme, porque hay un pueblo cansado, harto de la corrupción de ustedes, de los personajes que se han enquistado, esos dinosaurios que le temen a un proyecto de nación diferente, donde vamos a ir a erradicar la pobreza extrema que han generado. Ese es el fondo del asunto. Que se investigue, sí que se investigue. Ahorita, a las once y media de la mañana, presentamos una solicitud a la FEPADE. Que se investigue quién le dio el dinero a Eva Cadena, porque salió de un diputado del PRI, del PRI con Miguel Ángel Yunes, de quien Erick Lagos operó con Miguel Ángel Yunes para entregar el dinero. Que se investigue, que entre el FBI, la KGB y los que quieran. Hoy, Morena va.